Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Bienvenidos a la Comisión General de Educación de este viernes 15 de diciembre de 2023. En este momento le pido atentamente a la diputada Laura Ivonne Zapata que funja como secretaria durante el desarrollo de esta comisión. Claro que sí, diputada. ¿Presidenta? Sí. Siendo así, le pido que pueda confirmar la existencia del coro. Claro que sí, diputada. Presidenta. Fase de lista, Xelariana Hernández García. Presente. Erika Patricia Valencia Ávila. Carlos Roilán Navarro Corro. Gerardo Hernández Rojas. Presente. Lisset Minto García. Presente. José Iván Herrera Villagómez. Y la de la voz, presente. Le informo, diputada, presidenta, que con la asistencia de cuatro diputadas y diputados hay quórum. Muchas gracias, diputada. Siendo con la asistencia de cuatro de cinco diputadas y diputados, bienvenida secretaria Pati. Hay quórum y se abre la sesión de la Comisión de Educación siendo las dos de la tarde con 22 minutos. Pide a la diputada secretaria proceder a dar lectura al orden del día y lo someta a consideración, por favor. Claro que sí, presidenta, con gusto. Orden del día. Pase de lista y declaración de quórum legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 12 de octubre del 2023 y en su caso aprobación. Número cuatro, lectura del proyecto de acuerdo por virtud del cual se exhorta la Secretaría de Educación del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones y atendiendo los principios convencionales y constitucionales en materia de derecho a la educación, así como el derecho superior de la viñez, diseñe e implemente en los distintos planteles escolares de la entidad programas de estudio que establezcan y contemplen un aumento de las horas de actividad física realizadas por los alumnos para que éstas aumenten a por lo menos una hora de actividad física al día para su discusión y en su caso aprobación. Número cinco, lectura del proyecto de acuerdo por virtud del cual se solicita respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Educación para que dentro de sus atribuciones implemente al interior de los centros educativos del Estado campañas periódicas de educación y concientización en materia de bienestar animal, así como de respeto y trato digno a los animales, con el objetivo de fomentar los valores de empatía y conciencia por los animales en los educandos, para su discusión y en su caso aprobación. Número seis, asuntos generales. Muchas gracias, por favor. ¿Puede poner a consideración el orden del día, secretario? Bien. Se pone a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día. Quienes estén a favor, sirvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Presidenta, está aprobado. Muchas gracias. Queda aprobado el orden del día y en el punto tres del orden del día relativo a la lectura del acta de la sesión anterior, con fecha 12 de octubre de 2023 y su caso aprobación, pide a la diputada secretaria someta a consideración la dispensa de la lectura de la aprobación del contenido del acta anteriormente requerida. Con gusto, Presidenta. Se consulta a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén a favor, sirvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobada la dispensa de lectura. Pongo a su consideración el contenido del acta antereferida. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No, diputada, gracias. Muchas gracias. No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén a favor, sirvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Le informo, diputada Presidenta, que es aprobada. Muchas gracias, Secretaria. Queda aprobada por unanimidad el contenido del acta anterior. En el punto 4 del orden del día corresponde la lectura del proyecto de acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones y atendiendo los principios convencionales y constitucionales en materia de derecho a la educación, así como el derecho superior de la niñez, diseñe e implemente en los distintos planteles escolares de la entidad programas de estudio que establezcan y contemplen un aumento de las horas de actividad física realizadas por los alumnos para que éstas aumenten a por lo menos una hora de actividad física al día. Para su discusión y, en su caso, aprobación. Le solicito atentamente a la era jurídica pueda exponer el punto de mi cuestión. Claro que sí, señora Presidenta. Se trata de un acuerdo presentado el 29 de septiembre de 2023 por el diputado José Iván Rivera Villagómez y está fundando sus consideraciones en el hecho de que se ha disminuido la actividad física por parte de los educandos, lo cual va a propiciar la obesidad en los niños, aunado al hecho de que el COVID trajo como consecuencia que las personas no hicieran actividad física y la preocupación, hemos considerado, es que está afectando más que nada a la niñez. El punto de acuerdo quedaría de la siguiente manera. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, atendiendo los principios constitucionales en materia de derecho a la educación y al interés superior de la niñez, incrementen a las ya programadas por lo menos una hora de actividad física. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, abogada. ¿Alguna diputada o diputadas de servicio de la palabra? Diputado Iván, tiene uso de la palabra. Gracias, señorita diputada Presidenta. Pues, primero que nada, pedirles a todos mis compañeros y compañeras que integran esta comisión su voto a favor de esta iniciativa. Y fíjense que yo siempre he pensado desde muy joven que es fundamental el deporte, la actividad física en todos los niveles de educación y que se implemente. Yo me acordaba cuando estudiaba yo en una primaria aquí cerca a dos calles, en la José María de la Fragua, nos daban muy pocas horas de educación física. Y generalmente se utilizaba como para aprender a dar vuelta a la izquierda, blanco-derecho, blanco-izquierdo y cuestiones más de otro tipo que no tenían mucho que ver con algún deporte, actividad física. Y así también en la secundaria y en el bachiller, ya un poquito menos. Y creo que es necesario, es fundamental, aumentar las horas de activación física, de deporte en las escuelas, porque es una forma de buscar que se mejore la salud física, de que haya un equilibrio entre lo mental y lo físico, valga la redundancia. Evitemos que los chicos, las chicas, caigan en manos de las drogas. Y de repente no se le da esta seriedad, esta importancia al deporte en las instituciones. Fíjense que platico en muchas escuelas con muchos jóvenes y me dicen que su profesor de educación física no les ayuda mucho, que no generan incentivo. Y creo que se ríen ustedes porque también seguramente lo vivieron o lo han vivido. De repente dan otras cosas menos educación física. Entonces, creo que sí hay que ser muy puntuales en empezar a motivar, a generar condiciones para que los niños y los adolescentes se puedan desarrollar. Y yo creo que de verdad una de las formas es brindando estas oportunidades en las instituciones en las que ellos estudian, donde puedan hacer algún deporte o alguna actividad física. Entonces, sí hay que darles importancia. Por eso yo quisiera que ustedes pudieran apoyar este exhorto, que obviamente después me gustaría que en un futuro esto fuera acompañado con más presupuesto, porque se necesitan más profesores de educación física, se necesitan tener mejores condiciones de los espacios en los que se pudieran desarrollar. Pero creo que este es un primer avance, por lo menos, para que vean que sus diputadas y sus diputados están atentos en estos temas que para mí considero fundamentales y cruciales. Y pues obviamente es evitar enfermedades que tienen mucho que ver con la nula o la poca actividad física que hacen los jóvenes, como la diabetes, la hipertensión y otras cuestiones. Entonces, yo quisiera sensibilizarlas para que ustedes nos puedan apoyar con su voto a favor. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Iván. ¿Alguna otra diputada o diputadas a hacer uso de la palabra? La diputada Pati Valencia tiene su palabra. Sí, nada más anticipar mi voto a favor de este exhorto, de este punto de acuerdo. Es muy, muy, muy bueno este punto de acuerdo, ya que lo sabemos, ¿no? Mente sana, en cuerpo sano, y como bien lo dijiste, compañero diputado, amigo, de que hablando de educación física es hablar de que poco a poco vayamos trabajando en contra de la obesidad infantil, la obesidad adolescente, de que los muchachos o niños y adolescentes tengan actividades recreativas, que haya menos alcoholismo, menos drogadicción, o sea, todo va de la mano. Hablar de deporte va de la mano en que nuestros educandos, en este caso, se desarrollen de una manera integral y anticipo mi voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Pati. ¿Algún otro diputado, diputados, es el uso de la palabra? No. Únicamente reforzar el tema, creo que valdría la pena también que aquí en el Congreso de Estado hiciéramos un ejercicio de activación algún día previo a la sesión plenaria. En alguna ocasión tuve oportunidad de comentarlo con la titular del Instituto de Deporte del Estado, Yadira Lira Navarro, que es una gran amiga y aleada, y especialista sobre todo en ese tema como deportista, y nos planteaba esa dinámica de poder venir un día, generar, y también que no es tan complicado, a veces se necesita 30 minutos, una hora al día, y que no es tan absorbente, y sin embargo, pues sí genera una diferencia en nuestros hábitos sedentarios que estamos adquiriendo como sociedad. Entonces, con mucho gusto, diputada Iván, el voto será a favor, y siendo así, le pido a, no habiendo más intervenciones, perdón, pongo a su consideración para su aprobación en el acuerdo antereferido. Pido atentamente a la diputada Pati y pueda recabar la votación correspondiente. Con gusto, presidenta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Diputada presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad. Bueno, muchas gracias, secretaria. En el punto 5 del orden del DIAR corresponde a la lectura del proyecto de acuerdo, por virtud del cual se solicita respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Educación para que dentro de sus atribuciones implemente al interior de los centros educativos del Estado campañas periódicas de educación y concientización en materia de bienestar animal, así como de respeto y trato digno de los animales con el objetivo de generar o fomentar los valores de empatía y conciencia por los animales en los educandos para su discusión y en su caso aprobación a la jurídica. Ojalá que no se pueda hacer esta exposición del tema. Gracias, presidenta. Se trata de un acuerdo presentado el 26 de octubre de 2023 por el diputado Roberto Bautista Lozano. Se tiene su consideración en el sentido de que se han presentado en los municipios de Huecoxingo, Atlixco, Huautzinango, maltrato a algunos caninos, en específico, refiere que animales pero que en específico a los caninos. Derivado de ello y conforme a la ley de bienestar animal y la ley de educación, hace un exhorto dirigido a la Secretaría de Educación consistente en los siguientes términos. Dice, considerando único, acuerdo único, se solicita respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Educación del Estado para que dentro de sus atribuciones les implementen al interior de los centros educativos del Estado campañas periódicas de educación y concientización para el bienestar animal que fomente el respeto y trato digno a los animales en los educados. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, ahora jurídica. Pongo a su consideración este punto, si alguien quiere hacer uso de la palabra, diputadas y diputados, y de no ser el caso, pongo en consideración para aprobación este acuerdo antes referido, y atentamente la diputada secretaria pueda recabar la votación correspondiente. Con gusto, presidenta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Diputada presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Queda aprobado el punto 6 del orden del día, punto 5, perdón. El punto 6 del orden del día que corresponde a asuntos generales, ¿alguna diputada o diputadas hace el uso de la palabra? No. No siendo así, no ha habido intervención en determinados dos asuntos del orden del día. Se levanta la sesión de la Comisión de Educación, siendo las 14 horas con 35 minutos. Agradezco mucho su presencia y su participación, diputadas y diputadas. Gracias. 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 Gracias.